Música Mujer, huellesa plena que en galas de abonovían Siempre luchando en cada etapa de la vida Y vencedor a demostrar que eres capaz Mujer, que siempre sufres la alegría de dar vida Que entre desandes por la unión de la familia Que ni te pides de nada, que no es siempre edad Mujer, que ante mi incóspito la pena estuvo fiera Más si te enfocan con amor, te muero destro Loro de licala que enamora el corazón Mujer, la niña madre, compañera amante mía Eres sin duda la broma mía, la alegría Lo más hermoso, el infilizo Mujer, la niña madre, compañera amante mía Mujer, la niña madre, compañera amante mía Mujer, la niña madre, compañera amante mía